Reunidos en la delegación del Grupo Eulen Madrid, el Comité de Empresa en representación de los trabajadores desea expresar, en primer lugar, su total apoyo a las reivindicaciones de todos los trabajadores del colectivo de seguridad privada, en los aeropuertos y en el resto del territorio nacional, con independencia del centro de trabajo en el que presten sus servicios. Haciendo constar que consideramos abusivos los servicios mínimos decretados y la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vulnerando el derecho de huelga. Entendemos que la problemática es común en todo el sector de seguridad privada, animando a sí mismo a seguir las reivindicaciones para mejorar nuestro sector. Igualmente, en Eulen Madrid hemos acordado abrir un proceso de diálogo con las empresas, para resolver la problemática que nos trasladan los trabajadores, ya sea a nivel organizativo como retributivo, que redunden en mejorar las condiciones laborales. Indicando también que todas las acciones que se tomen mediante esta negociación serán trasladadas a los trabajadores mediante asamblea. Los trabajadores lo que quieren es que la labor organizativa de la empresa sea modificada, porque ahora están sufriendo bajas por estrés, por depresión, y quieren que esa labor organizativa se modifique. Entonces, por eso queremos abrir ese diálogo con la empresa para que se puedan modificar esas condiciones. ¿Cómo ve la situación de los compañeros del Prat? ¿Y por qué creen que la Guardia Civil está vulnerando el derecho a huelga? Entendemos que la Guardia Civil tiene su labor, que es la de supervisar qué es lo que están haciendo. En realidad, lo que están haciendo es supervisar la labor de los vigilantes de allí. No están haciendo el trabajo de los vigilantes. Los vigilantes ahora están cubriendo los servicios mínimos, que consideramos que son abusivos. Pero entendemos que la labor de la Guardia Civil es otra, no es la que están realizando en estos momentos. ¿Y cómo ve la situación de esos compañeros del Prat? ¿Tienen contacto con ellos? Ellos tienen todo nuestro apoyo. La situación, pues como se vaya desenlazando, creo que hay previsto un laudo arbitral, que será obligado con vimiento, hasta que se dé ese laudo. Pero aquí en Madrid podemos descartar los paros por ahora, y en un futuro, ¿en qué casos sí que podrían llevarse a cabo paros? Nuestra intención no es que haya paros ni haya huelga. Eso es el último extremo que debe realizar un trabajador. Queremos, lo que hemos dicho, abrir un periodo de diálogo con la empresa.